Conocemos a los culturistas más importantes de todo el planeta, entre los que se encuentran, Phil Heath, Kay Green, Jake Kudler, etc. Pero increíblemente hay alguien más grande que estos enormes culturistas. Big Rami. Este físico culturista fue nacido en el Cairo, Egipto, y ha llegado a pesar 150 kilos en competición, es decir, totalmente definido, superando por bastante en tamaño a sus rivales. Actualmente tiene 32 años y mide 1,78 centímetros de estatura, siendo uno de los favoritos para el próximo Mr. Olimpia, y un fuerte rival a batir. Como podemos apreciar en este vídeo, hay una diferencia más que notable en cuanto a tamaño entre Big Rami y Dexter Jackson, el cual es uno de los favoritos en el Mr. Olimpia. Este hombre tiene la mayor cantidad de masa muscular de todo el culturismo profesional, y aún así, ha logrado conservar una muy buena estética pese a su gran tamaño. Comenzó a hacerse notar en el culturismo en el año 2012, al obtener su primer puesto en una competición a nivel profesional. Y confirmándose, al obtener también en 2012, el primer puesto en el Mr. Olimpia Amateur, consiguiendo un pase para el Mr. Olimpia Absoluto de 2013, donde consiguió colocarse en el octavo puesto. Posteriormente en el 2014, volvió a conseguir el primer puesto en el New York Pro, y el séptimo puesto en el Mr. Olimpia, superando su anterior marca. Big Rami ha ido superándose con los años, obteniendo en 2015 de nuevo su mejor marca en el Mr. Olimpia, con un quinto puesto, y haciéndolo de nuevo en 2016 con un cuarto puesto. Este gigante sorprendió al mundo al ganar 36 kilos de puro músculo en tan solo 3 años de entrenamiento, algo increíble. Como hemos podido observar, en la generación de Arnold, los físicos de los culturistas estaban más centrados y trabajados para la estética que para un gran tamaño. Con el paso de los años, los culturistas han ido haciéndose cada vez más y más grandes, centrándose más en conseguir un enorme tamaño muscular que en la estética, dejándola incluso un poco de lado en algunos casos. Y es que cada vez las nuevas generaciones son más y más grandes, entrando en un círculo vicioso de ganancia muscular extrema para poder hacerse notar entre la mayoría. Bueno eso es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!